En un operativo realizado la madrugada de este martes 9 de noviembre, las autoridades de seguridad capturaron al exalcalde de la ciudad de Zacacoyo, Pedro Montoya y cuatro ex empleados. Todos son acusados de supuestos actos de corrupción durante la administración municipal. El ex tesorero municipal procedió a extender un total de 32 constancias laborales a efecto de simular que 32 personas particulares eran empleados de la municipalidad de Zacacoyo. Se abocaron hacia una institución bancaria y lograron ser sujetas a créditos y adquirir otra serie de productos en el banco. Estos créditos y estos productos, la deuda adquirida, fue pagada a través de fondos procedentes del FODES, como también de fondos de la misma alcaldía municipal. En total, la Fiscalía estima que son más de 4.000 dólares y 62.000 dólares de retención de cubotas laborales. En diferentes meses del año 2020, como en parte del año 2021, el anterior Consejo Municipal procedió a la retención de las cubotas del sistema previsional de los empleados a un total de 53, las cuales no fueron canceladas hacia dos AFPs. Asimismo, la Fiscalía pretende capturar a otras personas relacionadas al caso para llevarlas ante los tribunales. A quienes se les atribuye la comisión de diferentes hechos delictivos, entre los cuales se mencionan los delitos de falsedad documental agravada, uso y tenencia de documentos falsos, estafa. Informó para la prensagráfica.com, Faustino Sánchez.